y sean todos muy bienvenidos chiquillos aquí les habla dreamer y estamos de vuelta en sony ghost world donde lo dejamos en el primer episodio que fue el de ayer pasamos todas estas partes de windy hills que es una super verdecita y lleno de amor y ahora llegamos al desierto bueno este nos pide no se que nos pide porque no nos sale nada pero vamos a ir a la zona 1 del desert ruins que es la que no hemos jugado y la que habíamos dejado en el pasado así que modo normal como siempre y continuamos estos animaluchos están esmirtiados estoy decepcionado en útiles de pacoteña agresivamente decepcionado no nos importa nada tu decepción jefe ese se quiere sublevar parece la próxima vez trae de mejores animales chuta zona 1 vamos 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 perfecto dios mio vamos 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 ay aca me quedo enviado vamos esta tiene una parte de arriba de profilo no me quiero devolver uuuh lol me asusté perfecto Ah, mira por acá Pero es que mira, ahí sale 5 4 ¡No! Vamos, llega 3 2 ¿Y cómo llegó a ese? ¡Ay! ¡Que soy tonto! Va a ser imposible llegar a ese ¿Y si hago mi super dash? Casi, 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 casi Vamos a intentar una vez más, chiquillos ¡Ay! Ah, ya sé cómo se hace, chicos Tengo que saltar al final Es que yo no he saltado cuando hago esto, a ver Ya, filo Estuve a punto, pero no sé lo que me he demorado Pero filo Tampoco será tan importante, vamos ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Perfecto Y ahora Ah, por aquí, perfecto ¡Ay, no! Vamos Vamos Oh Ah, bueno, de checkpoint Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Hijo puta P Da' D Un L Perfecto No No Un No Del liberamos conejitos no, 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 pero este conejo perfecto y ahora como lo voy a hacer creo que podría, eso, podría matar a ese y hubiera llegado matando a los tibos pero era arriesgarse y no quería arriesgarme ah, no, uh eso tengo que matar vamos, checkpoint monedita rica o sea, perdón, rings anillos no como que game over y esto what estoy en una zona anterior creo creo, no sé no me pongas por favor me saldé vamos puedo venir por acá igual, ¿o no? creo que ahora acá arriba tiene que haber algo, ¿no? me voy mejor bueno, por aquí ay, Dios mío perfecto adiós, bitch, por favor baja no, 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 no no, 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 no no no, 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 por favor no, no 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 por ¿qué? fin fin de laатida primera vez que me pasa esto No, enserio otra vez No me lo puedo creer Soy un manco Ya, si esto ya me lo se Lool Seré manco Vamos, ya sabemos todo Así que nos vamos Rapidito Perfecto Vuelvo a disfrutar como siempre Ole, ole, ole Adiós, bitches Cinco Voy a intentar pillarlo Ahora sí Cuatro Tres Este es el que es complicado Ah, pero Creo que ya se como puedo hacerlo Saltando dos veces por chiquillos Me había olvidado eso Así es, así es Solamente que tome muy poco con los chiquillos Lo voy a hacer, lo voy a hacer Ahora lo voy a jugar Vamos Vamos ¿Qué me dieron? No sé que me habrán dado, pero Tiene que ser algo importante Si no me corto un Aquí tengo que tener cuidado con estas cosas Que salen y me quitan una vida de una No, no, no Hoy he hecho un crack para este juego Tres manco Uh Me puedo soltar antes de que explote Perfecto No lo sabía Por allá no me voy Ni Porque quizás me pueda agarrar de ahí Pero no me la voy a jugar Vamos Estamos cerca otra vez Así de cortar Dios mío, qué épico Vamos, te mato Uh, perfecto Lool Uy, las piegas y todas Bueno, todas Entre comillas No, me da miedo jugármela acá A ver si me la juego Vamos 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 Llega ese Vamos Uy, casi me pillo la vida Loco Estuvo épico eso Ah Estuvo Puro skill Skill pura Pura y dura Loco, loco Ese me va Me va a matar Uh Monedas Quiero monedas Cago Vamos 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 Debo tener cuidado Con Como lo dije anteriormente Con las cosas esas que salen del piso Como Con 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 esas cosas Vamos Con una moneda Soy feliz No No Vamos Ya hemos llegado más lejos Lo que va Dios mío Esta vida me importa Pero me va a quedar acá LOL LOL No sé si me tiene que importar esa vida yo creo Dale Baja Soy tonto Vamos Dale, dale, dale Ahora si lo hago Vamos, vamos Lo hice, lo hice Podrás encontrar una Si, ya encontré LOL No La perdí Ah, no ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, pero le hice un logro Ah, así que ha sido worth it Ha sido worth it Total 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 Y worth Sula Madre Uff Adкі Ah, mo dot Madre 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 Lo voy a pillar otra vez. ¡Ay! Perfecto. No dale worth it. Salta rápido. No, no, no. Pero que este tonto. Uff, Jack Boy, menos mal. El nieto está complicando, ah. A ver, acá quiero ver algo. No. Sube nomás, sube nomás. Me voy por arriba. ¡Lol! Vamos. Persona 3D. Mira, mira, espérate acá. Acá puede que haya algo. No entiendo esto. Me morí. Así de tonto soy. Por ir a ir allá, me morí. Entonces, que me conduce. Eso yo creo que se hace así. A ver. Adiós, que le den allá arriba Perfecto, a ver aquí Por aquí, híjue Voy a ir por acá Uh, uh, ¿dónde estoy? ¡Uy! ¡Aaah! Me giro monedas, al menos Una Matanza No me voy a meter ahí, nica Pero, ¿cómo me llega en el aire? Me necesito una moneda, esta Vámonos Porque así si pierdo no muero ¡Aaah! ¡Uy! ¡Vamos una vida! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Aaah! No veo nada Una moneda Una moneda al menos, una moneda Estoy tonto, perdí Es que no veía la moneda loco ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos por aquí Y ya por aquí El mío Este de ser, este de ser loco Ha salido más complicado De lo que yo esperaba No se los voy a negar No se los voy a negar ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Aaah! Estoy otra vez con una moneda en esta misma parte A ver, espérate, si lo hago bien puede que la pase, ¿ah? Ahora Vamos, perfecto Vamos, ¿y eso era todo? Vamos, al fin, rojo Zona 1, superada Como 3 putas horas para pasar la zona 1, hombre Uy, 750 rings, ¿podrías encontrar las 3 más 1? Siempre viene bien tener más Zona 2, abejitas Acá hay algo, uh, mira, la encontré Más quest La 750 ring, corre por el mundo entre al menos 10 metros, gravedad Aquí es Perfecto Y ahora esta Zona 2 Bueno, normal, obviamente Snorlax Bien, el gas pasando por mi casa como siempre Loco Es que es imposible, de verdad ya me está tomando la paciencia Uh, a ver Uh, a ver Y esto Loco What? Estoy cayendo No, 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 pero las monedas las perdí, todas esas Seré manco Acá no puedo parar, chiquillos, no puedo parar Vamos, Dios mío, que genial Perfecto Dios mío, no puedo parar acá, chiquillos Uh, uh Estoy frotísimo Vamos, acá hay 5 No, ya no lo pesqué Aquí vuelvo a caer Te está hablando este Vamos, vamos, vida Ya tengo la 750 ring Dios mío Aquí nos vamos para el lado Este nivel está buenísimo Tres vidas Uh, salte Oh Vamos Esos son los shake-wains, creo Las, las florcitas Tres vidas Esto gira mucho Lul Tendría que haberse quedado ahí, creo Creo que tenía que haberse quedado ahí Lo bueno es que eso me da tres vidas Y es genial Yo tengo que jugar con calma y cabeza Eh, dale Dreamer, juega con calma y cabeza Perfecto Perfecto Tres vidas Tres vidas Vamos Vamos Ahora sí, pues Vamos a ir por este Estoy cayendo No sé Tendré que pasar por el lado No No, aquí viene el gordo No, aquí viene el gordo ¿Qué? Dios mío ¿Y a este cómo lo voy a matar? Ahora Perfecto Podemos acelerar la caída con este Muy bien Uh, para otro lado Lord Ahora lo tenemos que pegarle, creo Sí ¿Listo? No No, no Postre Perfecto, la zona de dos tuvo más fácil La y más cortita, mucho más cortita Y con un jefe más encima Había una Misión secundaria que me decía O sea, como una meta que decía Pasa por las paredes donde al menos 10 metros ¿Estáles en verde, Orbot? Niveles de energía estable Extractoración The Rings ¿Y este que está yendo? Bien, muy bien ¿Está alimentando a este? ¿Está alimentando a este? ¿Reacción inestable? Solo queremos un poco de energía del planeta No queremos destruirlo El fuego Eso lo dirás tú ¿Ves que este tiene algo contra el jefe? Es un loquillo A verla Corre por el muro durante al menos 10 metros Pero gravedad Que da una pataduna de mí Perfecto Ya tienes demasiados objetos Y no podrás aceptar este Vale ¿Qué objetos tengo estos? ¿Y cómo los uso? A ver A ver Creo que le voy a desechar este objeto Vamos Vamos Lo cambié por uno repetido El tema es que estos objetos para qué sirven Desechar No, no lo quiero desechar Porque se supone que Con la I veo el inventario Claro, la patada en la X y agacharse con O sea, la patada y agacharse el C O sea, el X, perdón Cuando se agachaba ¿Se acuerdan que lo hicieron en primer episodio? El poder de color El C Y con este van las misiones El tema es que estos objetos No lo quiero desechar Estos se podrán usar adentro de la... Supongo que adentro de las misiones, ¿o no? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver en esta Que es la zona 3 Del Desert Winds Pero lo veremos en el siguiente episodio Así que lo dejamos hasta aquí Llegamos 30 minutitos 32 casi Así que Bueno, si les ha gustado Pueden darle like Para apoyar la serie Comentar, compartir Siempre se agradecen chiquillos Y nos vemos en el siguiente gameplay Un abrazo a todos Y chau chau